El año pasado me ayudaron con un techo y ahora este año me ayudaron con un techo, un piso firme. La verdad es un beneficio porque pues en veces somos, trabaja uno pero pues no es suficiente para sobresalir, ¿no? Entonces pues la verdad estoy muy contenta y pues con estos beneficios porque hay veces de que aunque trabaje uno no solvente para todo, ¿no? Hace mucho tiempo pero como no tenía papeles entonces no podía, pero ya ahora que ya los tengo ya traté de lo más pronto posible. Bueno, lo voy a usar para dormitorio porque los otros se mojan y... La verdad en veces ocupamos un apoyo, un aventoncito, como así se puede decir, ¿no? Pues un agradecimiento y pues que nos tomen en cuenta y que aporten un poquito de lo que nosotros también aportamos hacia ellos, ¿no? Pues pagar los impuestos, lo que es pues el predial y todo eso y son beneficios que también a uno le... en un futuro le beneficia a uno también. Pues que muchas gracias, es muy bueno el apoyo y muchas gracias porque es mucha ayuda. Para nosotros el que podamos apoyarles directamente en sus hogares es más importante a veces que obras grandísimas. Para nosotros siempre ha sido el que podamos apoyarlos en esta obra social directa, eso es mucho más importante. Porque ustedes lo necesitan, ustedes son los que saben las necesidades tanto en su comunidad como en su mismo hogar. No, pues un agradecimiento pues al ayuntamiento y pues a la señora Mirna Rincón. Pues la verdad pues, la verdad no tengo palabras, pero estoy muy contenta con esta oportunidad. Y que sí hemos venido cumpliendo con ustedes, con todo nuestro equipo, que hemos hecho recorridos por todas las colonias de Rosarito para poder decir en este momento que sí. Muchísimas gracias.